Conversaremos acerca de cómo la sostenibilidad impacta a la salud de las personas, cómo el planeta nos reclama su salud y cómo ser personas que dejemos huella positiva en el mundo. Querida audiencia, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy tenemos un tema maravilloso que estamos introduciendo cada vez más en nuestras vidas, la sostenibilidad. ¿Cómo? Desde una institución con los más altos estándares en cuidar, sanar y entregar bienestar a las personas, lo puede hacer también por la salud del planeta. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña el Dr. Henry Gallardo, Director General de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Presidente Electo de la Federación Internacional de Hospitales, Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es de la Junta Directiva de Plain Tree y participa activamente en el Centro de Sostenibilidad de Ginebra en Suiza. Dr. Gallardo, bienvenido una vez más a Cuida tu Salud. El año pasado celebramos juntos 100 podcasts, 100 episodios, ahorita ya estamos pasando los 130 episodios. Eso significa que me estás invitando con más frecuencia. Pues siempre vas a ser un invitado de lujo para nosotros. Muchísimas gracias, un privilegio siempre estar aquí, San Rita. Hay una cosa muy importante antes de entrar en materia y es que siempre nos encanta contarle al público, a nuestra audiencia que nos sigue, quién es ese doctor con el que estamos hoy. El Dr. Henry Gallardo es bastante conocido en el mundo de la salud y más, pero yo quiero que nos cuente un poquito, Dr. Gallardo, sobre las carreras y las maratones. ¿Cuántas van ya y en dónde han sido? Empecé a correr por motivos de salud, he estado un poquitico pasado de peso y además estaba bajito en acondicionamiento. Y en este momento pues llevo muchas carreras ya corridas, pero me dediqué a buscar los grandes maratones del mundo, que son seis y llevo cuatro de ellos. Me faltan dos. ¿Y los va a correr? Espero, sí. Este año espero correr otro y si logro los tiempos, el próximo año correré el sexto. Bueno, uno piensa maratones. Entonces uno diría una institución como la Fundación Santa Fe de Bogotá, que tiene estos estándares tan altos, superiores, que todo el mundo todo el tiempo se reta. Esto es como correr una maratón. ¿Cómo es ese manejo de dirección general? La gente que corremos siempre traemos una frase a colación, es que esto no son los 100 metros, sino la maratón, haciendo alusión a que no se trata de correr poquito y rápido, sino correr constante, coherente y con visión de largo plazo. La gente piensa que uno corre solo, no, uno corre en equipo, detrás de cada corredor hay un pocotón de gente detrás y realmente el logro es tremendamente colectivo. Y eso se homologa un poco al trabajo del día a día y de largo plazo nuestro. Somos un equipo de 4.300 personas procurando empujar para el mismo lado siempre, dentro de un marco de una entidad sin ánimo de lucro, que está totalmente dedicada a la salud de las personas, de las familias y de las comunidades. ¿Cómo Henry Gallardo le puede decir a la gente en su día a día ser sostenible, en su salud sobre todo? ¿Cuáles serían esos tips? En lo individual hay una cantidad de maneras de ser coherente con la sostenibilidad, ayudar a construir país, ser buenos ciudadanos, ser correctos respecto al medio ambiente. Y eso pasa en la casa, desde manejar los residuos bien, usar menos papel, consumir menos energía y gastar menos agua. Pero creo que lo que da la sostenibilidad desde la perspectiva individual es cómo te relacionas con otras personas, con tu familia y con el planeta en general. Y si logras unas relaciones sanas y constructivas, eso es sostenible y eso suma con granitos de arena de cada persona a la sostenibilidad mundial. Doctor Gallardo, ya entrando en materia en hospitales y instituciones de salud, ¿qué es la salud sostenible para una institución como la de Santa Fe? Es que las entidades que prestamos servicios de salud o que trabajamos en el sector, normalmente tenemos como foco, que es el foco fundamental, cuidar a personas, a familias y a comunidades, depende de la estrategia de cada entidad. Y siempre hemos sido legítimas por eso. Entonces, hoy la sociedad nos dice hay que ser legítimos en más ámbitos del devenir mundial. Por ejemplo, cómo los hospitales cuidan el planeta, cómo los hospitales son más y más y más responsables con sus grupos de trabajo, cómo los hospitales interactúan con el sistema de salud y de manera generosa ayudan a construir mejor salud para todo el mundo. Bajo ese concepto, es muy lindo lo que ha pasado con la Fundación Santa Fe Bogotá, porque sus fundadores, desde que crearon la idea de la fundación, hablaron de un modelo sostenible. Hablaron de volcarse a las comunidades para mejorar el acceso equitativo a servicios de calidad. Pensaron en transferir conocimiento y generar conocimiento. Y por eso esta entidad investiga mucho hoy. Pensaron en que debíamos formar a las generaciones futuras a través de la educación. Y pensaron que las organizaciones de salud deberían generar la máxima calidad en los servicios para siempre empujar hacia adelante el mejoramiento, la seguridad de la atención y el mejor resultado posible. Si todo eso sucedía bien, además nuestros fundadores dijeron hay que ayudar a que el país haga eso colectiva y masivamente. Ese es un modelo totalmente sostenible y en realidad lo que ha hecho la fundación recientemente es tomar esos preceptos. No ha cambiado su estrategia, pero la ha fortalecido modernizándola a lo que sucede año a año, que son cosas fantásticas alrededor de la innovación, de la transformación digital, de cómo proteger mejor el planeta. Sé, doctor Gallardo, que usted además es el presidente electo de la Federación Internacional de Hospitales y que participa activamente en el Centro de Sostenibilidad de Ginebra, Suiza. ¿Qué significa esa posición? ¿Cómo desde el doctor Gallardo, la Fundación Santa Fe OTA y desde Colombia estamos impactando el mundo con este tipo de decisiones y acciones de sostenibilidad? Nuestra participación en la Federación Internacional de Hospitales, que es la federación más grande de hospitales que hay en el planeta, la hacemos a nombre de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Nosotros llevamos los hospitales colombianos a ese ámbito y personalmente he tenido el privilegio de representar a Colombia, a la asociación, en ese espacio tan formidable de conocimiento. La federación se ha preocupado cada vez más por la sostenibilidad hospitalaria y por la responsabilidad de los hospitales de cara al planeta y eso significó que la federación creara un centro dedicado a la sostenibilidad y eso se llama el Centro de Sostenibilidad de Ginebra para Hospitales. Está totalmente dedicado a generar conocimiento y a recolectar y transferir la mayor cantidad de conocimiento en los temas de sostenibilidad para todos los hospitales del planeta. Doctor Gallardo, háblenos un poquito del informe de sostenibilidad de este año. Hace unos años empezamos con la inquietud de cómo lograr que nuestra gestión fuera comparable a otras gestiones de entidades de salud, porque cada uno tenía su formato. Y encontramos obviamente que hay unos estándares mundiales en sostenibilidad, que son los estándares GRI, que permiten con un método unificado entregar los resultados de manera totalmente transparente y clara a la sociedad. Nos dimos a la tarea hace cuatro años de empezar a aprender de esos estándares y hace tres años presentamos nuestro primer informe de sostenibilidad, llamémoslo de esa manera. Al principio no cumplíamos tan bien los estándares, pero ya este año, tres años después de aprendizaje, podemos reportar que estamos contentos con el resultado, que ya casi cumplimos todos los estándares exigidos, todavía tenemos brechas obviamente de aprendizaje, pero este informe representa un poco todo lo que hace el equipo de trabajo de la Fundación Santa Fe Bogotá, cómo honramos nuestro propósito fundamental, la razón de ser de esta entidad, pero además lo hacemos de manera totalmente abierta y déjenme utilizar la palabra generosa, porque esto debe producir un intercambio de conocimiento entre todas las entidades. ¿Quién hace cosas que yo puedo aprender? ¿Quién hace cosas diferentes que yo pueda incorporar? ¿Cómo puedo hacer mejor X o Y cosa? En la medida en que todas las entidades hagamos este tipo de informes, pues seguramente todos vamos a aprender colectivamente. Sé que tiene cinco pilares fundamentales con el que se construye y se ha venido construyendo en estos últimos años, que son las cinco materialidades. Cuéntenos, ¿cuáles son esas cinco materialidades? Lo primero es que pues actuamos de manera ética y transparente, ya lo mencioné, y mostramos cómo informamos, cómo rendimos cuentas, cómo es nuestra gobernabilidad, a quiénes reportamos permanentemente nuestros resultados, cuáles son nuestros objetivos y nuestros compromisos. El segundo capítulo que es muy importante y es por lo que más nos conocen, es que cuidamos de manera integral a personas, a pacientes, a familias y a comunidades. Lo tercero tiene que ver con nuestra gente, cómo cuidamos cada vez más a nuestros equipos de trabajo, a las personas que están vinculadas a la fundación y cómo ese cuidado además conecta con su propósito de vida. El cuarto elemento que es también fundamental en la vida es el tema de innovación. Cómo innovamos, cómo nos transformamos digitalmente, cómo incorporamos y abrazamos esas capacidades de cara a lo que hacemos en el día a día, pero cómo innovamos de cara al medio ambiente, cómo lo hacemos diferente, cómo construimos nuevas formas de desenlace clínico que lleven a niveles superiores de desarrollo y de trabajo el sector salud, y no solo el sector salud colombiano, sino el sector salud internacional. Y el último elemento fundamental en esa materialidad, como lo llaman estos informes, es que transferimos conocimiento. Nosotros generamos conocimiento a través de la investigación, que es uno de nuestros pilares de acción, pero transferimos información, conocimiento y debate sobre diferentes aspectos de la salud, desde sistemas de salud, pasando por infraestructura hospitalaria, hasta la gestión clínica como tal. Y ahí hay una actividad muy dinámica en la fundación. Voy a tomar educación y transferencia de conocimiento. Son decenas de estudiantes que pasan por la Fundación Santa Fe Bogotá, son ese presente y futuro de la salud. Eso es sostener la salud, porque es precisamente motivar a esa continuidad médica y científica. Pero también hay unos indicadores. Doctor Gallardo, cuéntenos de algo de números de esta cantidad de estudiantes o de las personas que se capacitan con nosotros. Déjame contarte sobre la importancia que tiene esto. En el mundo faltan alrededor de 25 millones de profesionales en salud. Al mismo tiempo, la población está envejeciendo y cada vez necesitamos más cuidadores. La brecha, el faltante de personas que trabajan en el sector salud, se está aumentando. El trabajo que nosotros hacemos educativo y de formación de personas invita a que la gente desarrolle su vocación de servicio, que haga más medicina, más especializaciones, mejor enfermería, mejores terapias y que tengan un proyecto de vida sólido alrededor de su vocación de servicio. Cada una de esas actividades educativas busca traer el mejor conocimiento internacional. Entonces, normalmente tenemos invitados muy sofisticados de diferentes lugares del planeta, invitados que a veces vienen a Colombia presencialmente, otros están virtualmente. Y esto genera una dinámica muy particular de formación. Hay un ejercicio que hacemos deliberado, es que nos referenciamos con entidades. Y ahí hay una transferencia de conocimiento muy especial que nos fortalece a nosotros, pero que también busca fortalecer otras entidades en Colombia. Y nosotros salimos con frecuencia fuera del país a llevar información, a intercambiar conceptos sobre cómo hacer las cosas mejores también. Doctor Gallardo, aparte de las preguntas que investigamos para el libreto, también tenemos a la audiencia queriendo saber más sobre este tema. Un par de preguntas de nuestras redes sociales. ¿Le parece? Dale, por favor. Bueno, muy bien. Aquí está Antonio Espinosa, que desde Facebook nos dice, ¿Qué consejo daría a otras instituciones de salud que buscan integrar la sostenibilidad en su estrategia corporativa? Lo primero es que hay que involucrar a la organización en el concepto de sostenibilidad. ¿Y qué quiere uno lograr en ese mundo? Es un mundo muy amplio. Nosotros hicimos el ejercicio de escoger tres P's. Nuestra gente, el planeta y obviamente la sostenibilidad con el manejo de los recursos. Entonces nos preguntamos desde la perspectiva de sostenibilidad ¿Qué más podemos hacer? Pero eso se lo preguntamos a la gente. Y empezaron a salir cosas fantásticas como la ciudad es compleja en su movilidad. Entonces dijimos, oiga, ¿qué pasa si creamos una aplicación para que la gente se mueva en equipo? Y no cada uno llegue por su lado. Y entonces, pues hemos puesto a disposición de las personas ese tipo de herramientas sencillas. La respuesta corta es la primera, el primer paso para mí es lograr tener conciencia del concepto, incorporarlo en equipo y ponerle unas metas claras. Sara Gutiérrez que nos pregunta desde Instagram ¿Qué hacemos con los residuos hospitalarios que si los reciclamos? La respuesta es sí, sí señora. Lo que pasa es que el tema de residuos hospitalarios es súper complejo. Hay elementos que gelificamos. Hay elementos que son reciclables que compactamos para garantizar además que su volumen es menor y por lo tanto la cantidad de veces que hay que transportar cosas es menor. Y esto conecta con un proceso de economía circular donde esos materiales reciclables se reutilizan. Hay elementos que son biológicamente peligrosos entonces hay que hacerles otras cosas. Entonces para cada capítulo, para cada tipo de desecho la fundación ha diseñado el mejor modelo posible con el máximo conocimiento disponible. ¿Algún tema de sostenibilidad o de salud sostenible que quisiera dejar de mensaje o que no hayamos tratado hoy? Tal vez volvería al inicio de esta conversación y es que las entidades de salud son legítimas en la medida en que cuidan a la gente. Pero en este siglo son también legítimas en la medida en que cuidan al planeta y todos los aspectos de su impacto en la sociedad. Doctor Gallardo, ¿usted cree que el planeta nos está reclamando su salud? Yo creo que siempre el planeta lo ha reclamado. Los seres humanos siempre hemos tenido la salud como algo relevante. Lo que pasa es que a veces nos distraemos nos distraemos en la forma en que hacemos ejercicio en lo que comemos en las prácticas diarias que tenemos y a veces nos distraemos en poner algunas cosas muy materiales antes de la realidad del ser humano como persona que merece desarrollarse en un ambiente sano. Doctor Gallardo, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en Cuida tu Salud y por supuesto invitadísimo a siguientes episodios que siempre nos va muy bien con los temas que tratamos con usted. Muchas gracias, Andrita. Muy amable por la invitación. Al igual que todos ustedes, en el tema de sostenibilidad he aprendido muchísimo. Es infinito, es apasionante y seguramente todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer este mundo más sostenible y tener la salud de una manera sostenible. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales al podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá en Spotify, en YouTube y por favor suscríbanse activando la campanita para que cada que saquemos un nuevo episodio o contenido nuevo ustedes sean los primeros en estar informados en lo más importante de nuestras vidas. La salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!